¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieren ver mi rutina de cabello completa recuerden que la semana pasada les subí un video hablando sobre mi cabello así que les voy a dejar el link acá abajo en la descripción por si quieren ir a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 arreglar si no estaba rota, no sé qué y me pasó como un video sobre el término arreglar, así que ahora estoy tratando de no decir me voy a arreglar si no me voy a producir o me voy a maquillar qué sé yo, pero es falta de costumbre nada más estamos tan acostumbradas a decir me voy a arreglar que cuesta no dejar de decirlo, pero bueno, me voy a poner un poquito de base y un poquito de favor y me voy a pintar las pestañas lo que no me gusta de esta base es que no tiene aplicador, viene así nomás no sé por qué, pero es muy difícil de aplicarse o sea, yo casi todas las mañanas si no estoy editando un video estoy grabando otro y hoy no tengo que subir nada por eso no estoy grabando, bueno, estoy grabando uno ahora pero estoy grabando uno así como específico entonces hoy como que me tomé en la mañana súper relax porque no tenía nada que hacer de editar ni de videos, pero si no a esta hora estaría en mi cama editando, yo bueno, hoy no me toca no tocaba hacer nada maquillándome, bueno, la mala noticia es que mi tocador está mal ubicado ahí y no tengo ningún enchufe cerca para prender las luces, entonces por eso no lo estoy usando por ahora lo que tendría que hacer es organizar todo de nuevo mi habitación y poner el tocador cerca de algún enchufe para poder usarlo así que tendría que cambiar la cama de lugar y poner el tocador de ese lado pero bueno, un día que tenga tiempo lo voy a hacer porque si no, no me lo puedo usar entonces me envío maquillando acá en el baño o en la cocina que da bien la luz y es una pena porque el tocador es para maquillarme precisamente bueno, me voy a aplicar este protector solar para labios que lo estuve usando en los últimos videos y muchos de ustedes me estuvieron preguntando ¿qué labial estaba usando? bueno, es este que es de Hawaiian es un protector solar para labios me encanta me encanta porque me humectan los labios me los deja súper suavecitos y los protege del sol y además es como que siento que me ayudó un montón para la reciclidad que tenía así que me encanta no me acuerdo dónde lo compré pero supongo que lo deben vender en cualquier farmacia o donde venden los protectores solares para la piel y eso y listo me falta pintarme las pestañas que las voy a pintar así un poquito nomás como por arriba y listo la realidad es que no soy de arreglarme mucho por las mañanas o sea mayormente me peino y nada más pero bueno hoy tenía ganas de arreglarme de ponerme un poco más arreglarme ¿vieron? es difícil bueno hoy tenía ganas de maquillarme porque primero estoy grabando el video y segundo que más tarde me quiero sacar fotos y como que después me da mucha fieca maquillarme a la tarde entonces si me maquillo ahora ya está y puede ser que me saque una foto ahora mismo y bueno chiquis esta fue mi mañana espero que les haya gustado les agradezco por haberse quedado hasta el final de este video y nos vemos muy pero muy pronto en el próximo chao chao